¡Adiós! 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 ¡Ahí está el equipo! ¡Siguiente! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Los que empezaron tienen otra oportunidad a ver si llegan ¡Ya! ¡Le quitaron un poquito ahorita de cero! ¡Ahora sí se va a poner bueno esto! ¡Miren nomás! ¡Ahí va el primero arriba! ¡Ahí va el primero! ¡Amigo Chucky está en el segundo! ¡Segundo! ¡Segundo piso! ¡Va el tercero! ¡Vamos a ver si logra llegar un muchacho! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va mi amigo Junior arriba! ¡Ahí mi amigo Chucky que aprieta los dientes! ¡Miren nomás! ¿Qué hace? ¿Qué hace la cara? ¿Cómo está haciendo la cara el amigo Chucky? ¡Ja, ja! ¡Ahí va el primero! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo que no has casado bien! ¡Ja, ja! ¡Eso Chinela! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Chucky se está arqueando! ¡Chucky se está arqueando! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Se está haciendo el narco Chucky! ¡Ja, ja! ¡Apriétalo Chucky! ¡Ahí va! ¡Va para arriba! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Va! ¡Ey! ¡Qué bárbaro! ¡Se está cayendo la torre! ¡Se cayó! ¡Ahí va el otro equipo! ¡Ahí va el otro equipo! ¡Va el otro equipo! ¡Vamos a ver! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Vamos a ver! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Vamos a ver si aquí lo logra! ¡Si lo va a lograr o no lo va a lograr! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Ahí está el segundo! ¡La amigo! ¡Ya él está en el segundo piso! ¡Vamos a ver si viene del tercero! ¡Ahí va mi amigo Cariño! ¡Cariño! ¡Va el que hace Cariño! ¡Ahí va Cariño para arriba! ¡Ahí va apretando los dientes! ¡Mirenlo! ¡Vas como sonrido amigo! ¡Cariño! ¡Cariño sigue! ¡Cariño! ¿Qué hace Cariño? ¡Cariño se está repalando! ¡Si señor! ¡Vamos a ver Cariño! ¡Vamos Cariño! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo Cariño! ¡Vamos para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Se está repalando Cariño! ¡Mirenlo! ¡Ahí va para arriba Cariño! ¡Sale, sale! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está en el tercer piso! ¡Se vende el cuarto piso! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí viene para abajo! ¡Se está viniendo la torre! ¡Se está viniendo la torre! ¡Se va a caer! ¡Qué bárbaro! ¡Se está cayendo la torre! ¡Si se callen, no cuenta! ¡Si se callen, no cuenta! ¡Ale! ¡Ale, sale! ¡Si se callen, no cuenta! ¡Vamos a ver! ¡Si se callen, no cuenta! ¡Se cayó! Se cayó Sigue el segundo equipo Va el segundo equipo ¡Ey! Va el segundo Va el segundo equipo ¡Sale! Va el segundo equipo ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Se está poniendo buenísimo! ¡Sí señor! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Epa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡Sí señor! ¡Ahí está el primer equipo! ¡Primer equipo! ¡Que integra a mi amigo Fernando! ¡Ahí está el Junior! ¡Está Cristo! ¡Está Paco! ¡Está también Chucky! ¡Y está el Juevo! ¡Vamos a ver! ¡Amigo Pisa! ¡Ahí está poniéndose! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Ahí está el primer equipo! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Vamos a ver si se lleva el premio! ¡Vamos a ver si le llega a las alturas! ¡Este equipo que empezó! ¡El primer llamado! ¡Este equipo que empezó! ¡Vamos a ver si lo logra llegar a las alturas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ya se le está recicando la garganta! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el equipo! ¡El equipo de Fernando y Paco! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Vamos! ¡¿Dónde está la porra para el primer equipo? ¡Que se escuchen los aplausos! ¡¿Dónde está la porra para el segundo equipo? ¡Vamos a ver! ¡El aplauso para el segundo equipo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vírala más! ¡Ahí va el primer equipo! ¡Ahí el amigo Fernando con el amigo Paco está en el primer piso! ¡Ya Chucky se encuentra ahí al segundo! ¡Vamos a ver si lo logra llegar al último piso! ¡Ahí va el amigo Junior! ¡Junior que lo ayuda a subir! ¡Ahí que le pone las manos! ¡Va para arriba! ¡Vamos a ver si lo logra llegar al tercero! ¡Ahí va el amigo Junior que no se acomoda bien! ¡Recuerden que si cae! ¡Si cae el de arriba ya no cuenta ese! ¡Va el otro equipo! ¡Así que va el otro! ¡A ver mi amigo Misa! ¡Misa va para arriba! ¡Sale! ¡Sale! ¡Mira la más! ¡Qué bárbaro! ¡Misa ya va en el tercer piso! ¡Ya va en el tercer piso mi amigo Misa! ¡Ya le va llegando casi! ¡Pues a la mitad! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ahí está Misa! ¡En el tercero! ¡Se viene el flaquito! ¡El zancudo me dicen! ¡Se va el zancudito para arriba! ¡Vamos a ver si no va a el zancudo llegar en el cuarto piso! ¡Ahí va! ¡Mírenlo más! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí va siendo la torre! ¡La torre va creciendo! ¡Ya va en el tercero! ¡Ahí va el cuarto piso! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Ahí sigue! ¡Y sigue! ¡Y Cristo va para arriba! ¡Y Cristo va para arriba! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Ahí va en el tercero! ¡Ahí va en el cuarto piso! ¡Apa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ya iba Keyito! ¡Keyito! ¡Keyito! ¡Ya lo tiene nadie! ¡Qué bárbaro! ¡Ya ha llegado! ¡Ya llegó Keyito arriba! ¡Qué bárbaro! ¡Ya pueden bajarse muchachos! ¡Ya pueden bajarse! ¡Ya está arriba arriba! ¡Se llevó el premio al primer equipo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡El aplauso! ¡Que se escuche fuerte! ¡Ahora ganan los premios! ¡El primer equipo! ¡El primer equipo! ¡Se creen que el equipo de cuadros equipo! ¡Ahora viene! ¡Vete! 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 ¡Abrillos! ¡Abrillos! ¡No hay espacio niño! ¡Nillo! 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 ¡Fuera! ¡Nillo! ¡Fuera! ¡Nillo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera que se creen el equipo! ¡Fuera no! ¡El equipo se le vende, señoras! ¡El equipo que no se le vende y se cae de ahí! ¡Dale! ¡Ahí están los premios! ¡Hombre! ¡Ahí gracias a los amigos que participaron! ¡Ahí está el primer equipo! ¡Que se lleve el premio! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está arriba las alturas! ¡Llevo a lo que le damos! ¡Esto es todo buenísimo! ¡Estuvo divertido! ¡Estuvo divertido! ¡Ven un tanto para cazar y llegar a la cima! ¡Alcantar y llegar a la cima! ¡Ahí está aquí mismo hasta arriba! ¡En el último piso! ¡Llevo a lo que le damos! ¡Ahí está! ¡El equipo ganador! ¡Vamos a tener la vista! ¡Ale, gracias! ¡Ale, gracias! ¡Ale, hace muchas gracias! ¡Al segundo equipo, todos los participantes! ¡Muchas gracias! ¡El sobre con más! ¡El sobre con más! ¡El sobre con más! ¡Esto es que se enciende un efecto inútil! la segunda comestada hasta el final del último dale ok ok hombre hay para que salir llegar ese dale dale ahí está ahí está bien la voz bien la voz bien la voz a todos los muchachos a todos los premios y estamos ganando los premios señores famosos del equipo que participaron por el momento de llegar a la cima gracias a todos los que están allá y él les va a dar a los otros pocos de dinero y están ganando los premios si porque son 500 premios ahí está gracias a todos a ver cómo están cerrados hay un muchacho que continuar con los amigos del equipo que se ha estado un poco y luego los muchachos un poco un poco un poco un poco un poco aquí estoy en el proyecto vale con cuidado con cuidado ¡eh! ahí están los aplausos a la primera equipo a ver a ver muchachos